¡Hola amiguitos! ¿Cómo están en el video de hoy? Yo soy Agui y bienvenidos a otro viernes de video. Oigan, el día de hoy les quería compartir un video de Get Ready With Me. El día de hoy tenemos la cena de Navidad de la iglesia a la que asisto. Así que les voy a estar enseñando el outfit que me voy a poner y un maquillaje muy sencillo, muy fácil de hacer también. Yo sé que para cuando ustedes vean este video ya va a ser mero Navidad, mero 25 de Diciembre. Y sé que este video pues no lo estoy grabando mero 25 de Diciembre. Pero definitivamente creo que es un atuendo y un maquillaje que claro que sí usaría para Navidad. Sobre todo si quieres ir cómoda, sencilla pero bonita. Así que sin más líos vamos a empezar con el video. Bueno, yo ya me lavé la cara y no traigo absolutamente nada en la cara. Más que un poco de crema para estas manchitas que no se me quieren quitar. Y lo primero que voy a hacer es ponerme unos mascarillas para los ojos. Ay, esto está muy duro. Estas que voy a usar son de la marca Wonder Beauty. Ya las he usado antes y sí que te refrescan los ojos y te los hidratan súper padre. Casi no uso yo estas cosas. A veces digo debería de usarlas más seguido porque siento que sí funcionan. Funcionan, pero esta noche no durmí muy bien. Aparte que con todo esto del embarazo no duermes bien y traigo las ojeras a todo lo que da. Y ahora sí, vamos a empezar con el maquillaje. Voy a empezar con los ojos y quiero comentarles sobre este primer. Si quieres que tu maquillaje te dure hasta el día siguiente o incluso si vas a ir a nadar, usa este primer. Es buenísimo. Y ya que lo absorbió muy bien la piel, ahora sí, ¿sí la piel? Sí. Ahora sí voy a pasar con el maquillaje de ojos. Para este maquillaje, como les dije, va a ser muy sencillo. Voy a usar la paleta de Morphe. Creo que esta se llama Second Nature o 3502. Y voy a estar usando tonos cafés. Voy a procurar usar estos de aquí. Y también voy a usar esta otra paletita. Esta es de la marca Storybook Cosmetics. Y de aquí nada más voy a estar usando este dorado. Voy a empezar aplicando el tono café más bajito en la cuenca del ojo. Y por supuesto, ya saben, difuminando muy muy bien. ¿Saben algo que no les comenté acerca de este primer? Es que creo que ayuda más a las chicas que tenemos piel grasa o párpado graso. Porque lo que este primer hace es que tu párpado esté muy muy seco. Y por lo tanto la sombra no se corre, no se mueve, se queda en su lugar. Entonces si eres chica de párpado graso, este primer te va a caer de súper lujo. Ahora voy a pasar con un tono un poco más oscuro y voy a intensificar esa área donde puse el primer tono café. Ahora con un tercer tono más oscuro, este lo voy a llevar nada más aquí en la esquinita del ojo. Si ven, estoy usando la misma brocha. Yo sé que muchos maquillistas dicen no usen la misma brocha. Pero amigas, yo creo que para el maquillaje lo que se te acomode. Aparte porque estoy usando una brocha para difuminar y siento que me ahorra mucho trabajo en usar dos brochas. Y ya que hayas difuminado suficiente, bueno ahora voy a pasar con un corrector. Y este lo voy a aplicar en la entrada de los ojos donde dejé como que este puntito blanco. Y lo voy a difuminar bien con mi dedo. Y justo ahí es donde voy a aplicar la sombra dorada. También lo voy a hacer con mi dedo porque es una sombra shimmer. Ahora con tu brocha para difuminar otra vez y con el primer tono de café que tomaste. Voy a tomar un poco más de este producto y voy a mezclar el tono dorado con la primera sombra. Esto es para que no se vea como que la separación tan obvia. O no haya quedado ningún parche del tono dorado. Voy a usar una sombra mucho más clarita que es esta de aquí. Se me había olvidado esto. Y esta la voy a aplicar en el huesito de la ceja. Esta es mate porque como ya hay brillo en esto. Esta zona no quiero que haya como que demasiado brillo en los ojos. Y difumino para mezclar esta sombra clarita con el primer tono café. Y bueno amiguitos, ahora voy a pasar a delinearme un poquitito el ojo. Yo sé que usualmente no me delineo pero hoy me dieron ganas de delinearme. Voy a empezar primero con una brocha muy muy delgadita. Y con una sombra color café fuerte. A mí me gusta mojar un poco la brocha antes de aplicar la sombra. Y bueno ya que la mojé y le puse un poco de sombra. Me voy a ir bien pegadito a mi línea de las pestañas. Y va a ser un delineado muy delgado. Ahora ya que tengo mi delineado con la sombra. Voy a pasar a aplicarme un delineador negro en líquido como marcador. Y me gusta hacer primero lo de la sombra. Porque como que creo un borrador ¿saben? Hago el dibujo y una vez que me gustó como quedó. Entonces ya paso el delineador líquido. Y siento que es mucho más fácil para... Sobre todo para estas personas que no somos expertas en aplicarnos el delineador. Empezando por mí porque como les digo casi no lo uso. Y creo que aquí está mi mejor intento de delineador. Ok ahora sí llegó el momento de retirarlo. Y listo. Ojos hidratados. Voy a dejar que la piel absorba un poco lo que soltaron los parchecitos. Y me voy a pasar a hidratar la cara. Creo que para que un maquillaje se vea muy bonito. Uno de los pasos más importantes. Es una buena hidratación de la cara. Y buena aplicación de primers y etc. Yo empiezo siempre por usar este. Este se llama The Porefessional. Y este ayuda para tapar los poros. Y este me lo llevo nada más aquí en esta zona de la nariz. Que es donde tengo los poros como que más pronunciados. Ya que se secó después uso este primer líquido. Este es de la marca Wonder Beauty también. Y me lo llevo en toda la cara. Pero de este pongo muy poquito. Y ahora sí mi primer estrella. Mi favorito de todos los tiempos es este. Es de la marca Touching Soul. Se llama Glassy. Buenísimo. Te hidrata la piel súper padre. Y hace que el maquillaje se te vea tan lindo. La cara smooth, hidratada. Y no sé, muy bonita. Y siento que con poquito que te pongas es más que suficiente. Este me lo llevo en toda la cara. Excepto en la zona de los ojos. Porque ya saben que me puse los parchecitos. Pero no me he puesto nada de primers en la zona de los ojos. Y ahorita voy a pasar con uno. No, ya sé, son muchas cosas para la cara. Pero en serio, vale la pena. Sobre todo si quieres que el maquillaje te dure las horas, toda la cena de Navidad, hasta el Año Nuevo. Vale la pena. Ahora, para los ojos uso este de la marca Tula. Se siente tan rico. A la hora de aplicarlo parece que te estuvieras pasando como que un hielito en la zona de las ojeras. No tanto así como hielito, pero lo que quiero decir es que se siente muy muy fresco. Y también ayuda bastante para el maquillaje. Y ahora sí, una vez que tenemos la cara lista, hidratada y bonita, voy a pasar a aplicar mi base. En este momento estoy usando estas dos bases. Lo que hago es mezclarlas. Esta es de la marca Becca y esta es de Maybelline. Me gusta aplicar un poco en la esponja y de aquí pues ya paso a distribuirla. Siempre hago primero la mitad de la cara y después agarro un poquito más de producto. Poquito. Y hago la otra mitad de la cara. No olvidar hasta la oreja para que no parezca que traemos una máscara. Ahora ya que terminé con la base voy a pasar a sellarla y voy a usar este polvo. Que para mí este polvo tiene las tres Bs. Es bueno, bonito y barato. Este lo compré en Walmart y creo que cuesta como 5 dólares, 6 cuando mucho. Y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Te sella la cara muy muy bien y también te deja un acabado muy muy lindo. Viene con su esponjita y últimamente es la que he estado usando. Y no me parece que funciona mal. Lo único que hago es aplicarlo pues en toda la cara a toquecitos. Nada de barrer. No sé si lo mencioné pero esperé a que la piel absorbiera un poco la base. Ahora voy a aplicarme un poco de bronce para darle vida al rostro. Voy a usar esta paleta de Tarte. Un poco de corrector en la ojera. Y yo solamente lo aplico aquí en la ojera. Ya no me gusta aplicarlo como que en la zona T porque siento que ya es demasiado maquillaje. Está aquí en su gusto y pues este es mi gusto. Paso a difuminarlo y este también lo sello con el mismo polvo que sellé la base. También me gusta dejarlo como un minuto para que lo absorba bien la ojera. Este lo voy a sellar con una Beauty Blender seca. Ya vieron que me deja muy blanco pero me gusta dejarlo así un buen rato. Bueno no un buen rato sino hasta que acabo de hacer el resto del maquillaje. Y ya después como que retiro lo que haya sobrado del blanco. El polvo si me gusta bajarlo hasta la nariz. Un poquito en la piocha y en la frente. No puse corrector pero como que vuelvo a sellar esta parte. Ahora me voy a aplicar un poco de rubor y estoy usando la misma paleta de Tarte. Y a mí no me puede faltar la nariz. También me gusta darle un toquecito de rubor a la nariz. Porque siento que te da una apariencia como más cute. Y ahora darle brillo en la cara. Voy a usar esta paleta que también es de la misma marca de Tarte. Y esta es nada más de iluminadores y de contornos. De rub... De bronzers. Un poquito en la nariz con el dedo y en el arco de cupido. Ahora me voy a maquillar la parte de abajo de los ojos. Y para esto voy a usar el primer tono de café que usé en la cuenca del ojo. Y así nada más. No lo quiero tan cargado la parte del ojo. Porque planeo llevarme unos labios con un tono algo fuerte. Entonces no quiero que el ojo se vea como más marcado todavía. Y para la parte del lagrimal voy a usar este dorado de aquí. También es un iluminador. Antes este era mi favorito y de repente lo dejé de usar. Se me había olvidado cuánto es que me gustaba. Y este me gusta subirlo un poco hasta como este nivel. Porque siento que hace que el ojo se te vea más grande, más despierto. Y pues más bonito el maquillaje. Ahora voy a pasar con la ceja. Ustedes ya saben que yo no le hago tanto fiesta a la ceja. Simplemente la relleno. Como que la delineo un poco. Le doy forma. Y ya está. Ahora voy a pasar a sellar el maquillaje. Y... Espérame. Hago esto antes de enchinarme las pestañas. Porque yo tengo las pestañas de tejaban. Y si me enchino las pestañas antes de ponerme el setting spray. Se me baja el rizo. Aunque ya traiga el rimmel. Se me baja horrible. Y bueno, para los labios voy a usar este de Morphe también. Este se llama Jealousy. Pero antes me voy a poner un bálsamo labial. Porque este labial de Morphe seca en mate. Si no me pongo un bálsamo labial, me reseca los labios muy feo. Bueno, ya me enchiné las pestañas fuera de cámara. Pero antes de aplicarme el rimmel, quiero aplicarme un lápiz negro en el... ¿Cómo se llama? La línea del agua del ojo de la parte de arriba. Porque siento que cuando te pones delineador y no te delineas allá adentro, se ve medio raro. Como que alcanzas a ver la línea de tu color natural de la piel del ojo. Y como que a mí no me gusta mucho. Y ahora sí, aplicamos rimmel. Y parece que ya acabé con el maquillaje, amiguitos. ¿Cómo les parece el resultado? Dije que iba a ser sencillo. Y bueno, según yo no está tan cargado. Y también otro detalle es que no quise aplicar pestañas postizas. Porque yo rara vez me pongo pestañas postizas y aún así creo que se ve lindo. Ok, chicos. Llegó la hora de pasar con el outfit del día y aquí lo tengo. Para la parte de arriba voy a usar una blusa negra de manga larga. Esta en realidad no se va a ver porque voy a traer un suéter ligerito. Entonces no le presté tanta atención a cuál blusa me iba a poner. Simplemente una blusa como estas. Y encima me voy a poner este suéter que es algo delgadito. Pero está muy calientito. Y está haciendo bastante frío afuera. Entonces aún así creo que me va a hacer justicia. Y también me voy a poner esta bufanda que tiene Animal Print. Es algo gruesa. Y por eso es que digo que no siento que voy a tener frío. Porque está muy muy calientita también. Y para la parte de abajo voy a usar unas leggings. O unas mallas también color negro. Son de algodón. Están bastante gruesas. Y no se preocupen. No son de esas que se te nota el calzón ni nada por el estilo. Aparte que el suéter me llega un poquito largo. Entonces no se me va a ver nada de esas cosas que no nos gusta que se nos vean cuando usamos leggings. Pero no me preocupa. Les digo porque sí están gruesas. Entonces no hay manera de que se transparente nada. Y de zapatos voy a usar unas botas largas, largas hasta la rodilla. También de Animal Print. Oigan, nunca pensé que yo me voy a poner algo así. Pero hay que atreverse. Hay que cambiar de repente. Y hicimos nada por usarlas. Fue un regalo que me hicieron. Y me encantan. Me encantan. De accesorios, pues como voy a traer la bufanda, no me voy a poner cadenas ni nada. Si traigo esta ahorita, pues me la voy a dejar. Y de aretes, pues traigo estos dos chiquitos dorados. Y sí me voy a poner unos aretes dorados también de bolita. Que como pueden ver, pues no están tan grandes. Esto porque no quiero traer como que demasiado aquí arriba. Porque ya la bufanda va a ser como mucho bulto. Y siento que entre menos es más. Y también unos cuantos anillos. Eso sí, los anillos no me pueden faltar. Del cabello, amiguitos, les confieso que no tengo idea de cómo llevármelo. Me lo planché. Entonces dije, pues me lo voy a llevar así suelto. Aunque ya ahorita voy a ver cómo es que se ve con la bufanda. Porque pues planeo traer la bufanda aquí obviamente donde va. Entonces no sé cómo se va a ver el cabello suelto. Y pues déjenme cambio. Y ahorita les enseño para ver qué opinan acerca de la ofete. Y bueno amiguitos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hace un buen que no hacía un tutorial de maquillaje. Y me divertí haciéndolo. Me gustó volver a hacerlo. Y pues nada, hoy es día de Navidad. Espero que desde ya la estén pasando súper padre. Les mando un fuerte abrazo. Que disfruten mucho el día. Que disfruten a la familia. Que se apapachen mucho. Que se recuerden cuánto se quieren. Aprovecha este tiempo para perdonar. Para pedir perdón. Para fortalecer lazos con la familia. Con cualquier persona que deseas hacerlo. Pero que de alguna u otra manera pues no te animas. Yo sé que estas cosas deberíamos hacerlas todo el año. Pero pues ya aprovechando que la familia está reunida. Pues hazlo. No te esperes para el año que entra. Y pues nada, que sigan disfrutando. Y recuerden celebrar lo que verdaderamente tenemos que celebrar. Que es pues que Jesús nació. Y que nació para morir por nuestros pecados. Así que como ya les dije. Les mando un fuerte abrazo. Caluroso. Feliz, feliz Navidad. Feliz Navidad otra vez. Y pues yo los veo el próximo viernes con un nuevo video. Bye.